... ...y luego también traigo otra receta... ...que es una ostra con una salsa de bourbon, almendra y manzana... ...que yo creo que le va a venir muy bien... ...por los tonos o los matices que tiene la ostra especial Sorlut... ...a fruto seco, almendra... ...y el utilizar esa barrica de madera, ese whisky... ...yo creo que vamos a hacer unas notas, unos matices muy peculiares... ...que ojalá y le gustan a la gente que pase esta mañana por aquí... ...por el stand de Daniel Sorlut.